Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Quericha. Ahora les voy a enseñar a preparar esta deliciosa sopita campesina de arroz con fino gusto mariñense para cinco personas. Con ustedes nuevamente María del Rosario de las Lajas Narváez de Riva de Neira. Esta sopita de arroz la voy a hacer con media libra de muchacho de res. La partes así con el cuchillo para que se cocine más rápido y la recetas. Luego seguidamente tomamos un pedacito de zanahoria y de zapallo. Esto de igual manera lo vas a cortar así en cuadritos tal como está haciendo Lernán. Así y esto vamos a reservar. Ya te voy a indicar paso a paso cómo hacer esta deliciosa sopa. Las sopitas con zapallo quedan deliciosas. Aquí tenemos los hoyocos, las habas y las alberjas. Lavaditas, enjuagaditas. Coges un puñadito nomás de hoyocos, habas, hoyocos más o menos unos ocho. Los cortas así en moneditas como está haciendo aquí Lernán. Él aprendió a cocinar conmigo. Y a las habas les quitas esa boquita negra y la cáscara y las partes así en dos. Mira eso sale como si fueran riñones. Y las alberjas también las enjuagamos, le quitamos esa agua y todo esto reservamos en este recipiente bonito de vidrio que me regalaron. Luego seguidamente tomamos un puñado de cilantro. Lavadito, todo esto está bien lavadito, lo picas muy finito y reservas allí junto para darle sabor a esta sopita con tres dientes de ajo picados y machacados. Esto le va a dar sabor. Luego seguidamente tomamos un tallo de cebolla larga. De igual manera todo esto está lavado. Y los partes así lo picas finamente. Ya que tenemos todo esto, vamos a reservar. Aquí tenemos media taza de arrocillo enjuagado, lavado y ya queda listo. Es media taza. La sopita campesina es más espesa. Con tres litros de agua paramos la olla en la estufa a fuego alto. Y vamos a agregar la carne. Yo la he hecho de una vez para que no se selle con el calor. Porque si la echas hirviendo, se sella y no suelta la sustancia. Puedes utilizar costillaje de pollo o pechugo. Aquí agregamos el cilantro, los ajos y la cebolla larga finamente picado. Luego enseguida la media taza de arrocillo. Luego a continuación, media cucharilla de achiote o color. Luego media cucharilla de comino. Y una cuchara de sal o sal al gusto. Tú tienes que probar. Revuelves aquí todo esto para que se integre muy bien. Y tapas hasta el primer hervor. Dejas cocinando un momentico echándole ojo porque si no se rebota. Y tienes que dejar la media tapada revolviendo regularmente porque el arrocillo se asienta y se te puede ahomar. Tienes que estar revolviendo regularmente. Y te dejas cocinar por 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos y vamos a revisar. Te recomiendo por si acaso esta sopa, tanto la cebada como la de arroz, tiene que estar medio tapado si no se rebota. Mira, el arrocillo ya está quedando más blandito. Vamos a agregar las verduritas. Que hemos alistado las zanahorias, los hoyocos, las habas y las albercas. Agregas todo esto. Y revuelves para que se integre. Y dejas medio tapado. Y sigues cocinando. Mientras, alistamos una papa pastusa o papa capira. Puede ser bien lavada, pelada y la partes así en cuadritos chiquitos o trozudita. Y la pones en agua para que no se oxide. Mientras, ya vaciamos esa agua, la regamos y vamos a agregar la papa. Y queda lista esta sopa. Es lo más fácil, lo más rico. En el campo lleva hoyocos, haba y en la ciudad es más como chirrilla. Esta sopa sigues cocinando por 20 minutos hasta que ablande la papa. Ya que ha pasado el tiempo, vamos a mirar si la papa está blandita. Y ya queda todo listo. Retiras la carne, apagas la estufa y ya queda lista la sopita. Ya para servir con pedacitos de carne. Así lo hacíamos nosotros en la casa. Mi abuelita y mi mamita lo seguimos haciendo. Si quieres lo puedes hacer con costillaje de pollo. Un huesito de res y sirves. Mírate como media espesita que queda. Es muy deliciosa. Te la recomiendo para que la prepares en casa. Y la disfrutes con tu familia con fino gusto nariñente. Espero que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales. Soy Rosario Narvaez de Riva de Neira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva paz tu carajo. Y ya te lo acabo. Y ya te lo acabo.